Vida, mi amor Me regalaste Al morir En esa cruz por mí De la oscuridad Tú me sacaste Hoy puedo decir Que soy feliz Todos mis pecados Perdonaste Perdonaste Conmigo en Jesús Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Por mí te humillaste Hoy conmigo os puedo decir Hay victoria En Jesús Libre soy Libre soy Libre soy Hay victoria En Jesús Salvo soy Salvo soy Salvo soy En Jesús Todos mis pecados Perdonaste 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 Tú por mí Te humillaste Hoy conmigo os puedo decir Hoy conmigo os puedo decir Hay victoria en Jesús Salvo soy, salvo soy, salvo soy En Jesús En Jesús Hay victoria en Jesús Cantando conmigo Hay victoria en Jesús Una vez más Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Hay victoria en Jesús Hay victoria Hay victoria en Jesús Libre soy, libre soy Libre soy Hay victoria en Jesús Salvo soy, salvo soy, salvo soy En Jesús 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 En Jesús